No vueles alto, negrita, porque la caída te va a dar Llorando estoy, sufriendo por tu amor Mi gran error ha sido ser tan fiel Me has engañado, me has humillado Pero no importa porque no falta otro amor Me has engañado, me has humillado Pero no importa porque no falta otro amor No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición Llorando estoy, sufriendo por tu amor Mi gran error ha sido ser tan fiel Me has engañado, me has humillado Pero no importa porque no falta otro amor Me has engañado, me has humillado Pero no importa porque no falta otro amor No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición No vueles alto, paloma ingrata Que la caída no le más que la traición